Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva entrevista de Duplo.cl, esta vez más en el ámbito artístico. Tenemos a una gran cantante y compositora acá con nosotros, estamos conversando con Shirell. ¿Cómo estás tú? Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien. Qué bueno. Nosotros queríamos comentar, conocerte también, me imagino de que muchos ya han escuchado también tus temas y las voy a encantar y disfrutar, pero para los que no te conocen mucho, queríamos saber que nos hables un poco de ti, quizás cómo llegaste a la música, cómo fueron tus inicios. Bueno, yo me llamo Shirell, como ya dijiste, soy cantante y compositora, hago música de géneros muy variados. Partí en esto de la música hace mucho rato, más como desde el canto, estudié canto mucho rato del mundo del jazz, me movía más. Y ya como que en mi adolescencia estuve en programas de la tele, he hecho un poco de todo cantando, pero ya ahora más recientemente empecé a lanzar mi música original. Yo soy compositora, así que desde el año pasado estamos lanzando música original escrita por mí, con mucho amor. Así que nada, súper invitados a que la escuchen. Y cuéntanos un poco cómo fue al inicio, o sea, cómo, no sé, cantabas en la ducha, cómo partiste también trabajando tu voz en el colegio. De todo, o sea, desde muy chica yo era como esas niñitas media floreros que les gustaba el escenario, pegarse el show, disfrazarse, como que así empecé. Me gustaba bailar mucho y empezando a crecer, empecé a darme cuenta que me gustaba la música de verdad. Estuve en obras de colegio, en todos los festivales de colegio que puedan existir. Las alianzas, toda la actividad. Lo que se te ocurra, yo estuve. Y me puse a estudiar música, canto, más que nada como que a los 14 años, ponte tú, porque empecé a darme cuenta que a lo mejor, quizás, en alguna posibilidad tenía como madera para ser cantante. Y ya de más grande como que me decidí, estuve en The Voice cuando tenía 16 años, en segunda o tercera medida, no me acuerdo. Pero pasé por esa experiencia que fue como el momento así ya, a lo mejor tenís madera donde hay que jugársela por los sueños, así que vamos a tratar. Y saliendo del colegio empecé a hacer música, y a componer, y a trabajar en los proyectos que estoy lanzando ahora, y enos aquí. ¿Y tú eres de acá, de Santiago? ¿De dónde eres? Sabemos también de que tienes ahí una doble nacionalidad, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo soy de, bueno, soy originalmente, nací en Lima, Perú, toda mi familia es peruana, yo viví toda mi infancia allá. Y me vine a vivir a Chile después de más grande, y acá vivo en Santiago desde chiquitita. Y nada, soy como de ambos lugares, ahora muy chilena también, pero muy peruana en el corazón. Y nada, una combinación de ambas cosas. ¿Y tu familia allá también te escucha? ¿Quizás tienes allá algunos fans? No te podría decir si fans tal cual, pero podríamos tratar en el futuro, definitivamente es mi segunda casa, entonces vuelvo mucho y nada, voy todo lo que puedo. ¿Alguna meta quizá de algún día poder ir a tocar allá, me imagino? Me encantaría, la verdad, es un sueño, definitivamente. Como que creo que los dos lugares que llevo más en mi corazón son Chile y Perú, y me encantaría, nada, que sonar en ambos dos. ¿Y cómo ha sido quizás un poco también esto de la pandemia? O sea, por lo mismo, me imagino, bueno, tú tienes familia allá, quizás no puedes verlos, y bueno, también sacar música en la misma pandemia. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, yo creo que todos nos hemos visto súper afectados, como que no se me ocurra bien que se salve de todo lo que ha significado esto. Para mí, como tú decías, claro, ha sido dejar de ver a gente que quiero mucho por mucho tiempo, estar en la casa, igual que todos, y volverse loco con todo lo que eso significa también. Empezar a aprender a hacer música a la distancia, entablar relaciones a la distancia, conocer gente a la distancia, hacer miles de cosas que antes eran tan como de piel y tan cercanas. Y nada, yo creo que igual que todos estoy aprendiendo de adaptarme. Igual yo tengo un lado ermitaño, yo siento, entonces como que esto, en cierto aspecto, ha sido igual un proceso súper importante de aprendizaje para mí, para aprender a estar sola, a estar en el silencio, a parar un poco, como después de tener esta vida tan intensa que llevamos todos, como que creo que hay que estar agradecida de las cosas buenas, y para mí la pandemia ha sido un poco eso, un momento para parar. Claro, y también tener el espacio para empezar a componer, empezar también, me imagino que también la composición debe ser un acto como de verse a uno mismo, entonces preguntarte eso también, como tú lo has logrado también un poco la inspiración. Como mucha gente o artistas sacan como sus canciones de cosas cotidianas, pero ¿cuál ha sido tu vivencia? Qué heavy, porque es verdad que uno usa mucho la vida en general para inspirarse, como yo al menos hablo de eso, de lo que vivo y lo que siento en mi música, y ahora como que no pasa nada, como que no está encerrado, y todo lo que pasa alrededor de eso también, que no pasa nada, pero pasan tantas cosas al mismo tiempo. Pero yo trato siempre de mirar la vida de la forma más positiva que se puede, creo que esa es la manera como para sobrevivir estas cosas tan difíciles, y la música para mí es eso, es como mi momento de, claro, de mirarme a mí misma, de también poner en papel y en sonidos cosas que a veces uno tiene adentro que no sabes cómo verbalizar, y la pandemia en general ha sido un ejercicio súper intenso de eso, he escrito canciones que, o sea, saqué el año pasado un single que se llama Sola, que tiene una relación muy importante con la pandemia, como que es una canción que escribí hace mucho tiempo, un coro pequeñito, que en todo este contexto como que cobró una vida completamente nueva y un significado nuevo, y creo que eso también es muy bacán de la música, que está ahí como para acompañarnos en lo que sea que esté pasando en el universo, y nada, yo trato de hacer música desde ese lugar también. Y algo súper importante, porque sobre todo como ahora en la pandemia hemos estado más solos, más con nosotros mismos, y la música siempre es algo que no para, o sea, siempre ha estado ahí de igual forma. Bueno, entonces, hablamos un poco de las dificultades de la pandemia, pero también quizás cómo es esta dificultad de hacer música acá en el país también, en Chile, donde también preguntarte si es que existe quizás algún apoyo también. Yo creo que nos queda un largo camino para realmente aprender a valorar las artes como por lo que valen en realidad aquí en Chile, creo que es súper difícil ser artista en este país, o sea, entre más me meto en esta industria, más escucho historias de personas que les ha costado muchísimo y que han apostado mucho para poder hacerla, con todas las dificultades que eso significa a nivel monetario, emocional, de gestión, de miles de cosas. Me encantaría poder decirte que este es un país que ayuda mucho a las artes, pero creo que no lo es. A pesar de que los chilenos en general escuchamos muchísima música y consumimos mucho arte, creo que falta como el verdadero esfuerzo político de ayudar a las artes y empezar a valorar las cosas por lo que de verdad son. Lo que a mí me deja tranquila al menos es que hablar de esto con otras personas es igual inspirador, como que la gente valora la música de alguna forma u otra y la siente muy importante en su vida. Entonces creo que lo que falta ahora son las acciones verdaderas, pero por algo se parte. Claro, me imagino que no es suficiente, o sea, debe ser un avance que existan programas también de talentos que le den la oportunidad a otros rostros, más que los que ya siempre conocemos, como pudo haber sido quizás en su momento The Voice, o Yo Soy, etc. Pero también en ese sentido quizás, y con respecto más a tu tema nuevo, ¿cómo fue quizás el proceso de creación? Yo escribo en mi pieza sola, como que ese es mi proceso creativo en general, es muy solitario y así me gusta que sea. Yo escribo mucha música en general y hago canciones que son bailables, me gusta el reggaetón, me gusta el trap, pero también escribo estas otras canciones que son como una parte mía que es más privada y personal. Y creo que estoy como en un punto de mi carrera, en el que todavía tengo la oportunidad de dar cuenta de quién soy, como que la gente no se ha hecho ni idea completa de mí. Y creo que este es el momento de mostrar como todas las capas que me componen y este tipo de canciones que son más crudas, que son más personales, son una parte muy importante de mí como artista y como persona. Y creo que era un momento indicado de compartirlas, a veces como que hay que escuchar a la guata, yo siento, y esto fue una decisión así. ¿Y de qué trata esta canción, Dueles? ¿Es la más reciente? Trata sobre, sí, salió el 2 de junio y es una canción súper intensa, habla sobre las relaciones tóxicas, las famosas relaciones tóxicas. Trata un poco sobre eso, sobre estar en una dinámica con otra persona en la que sabes que te están haciendo daño y que estás pasándola mal y que te duele lo que estás viviendo, pero no te puedes ir por algún motivo, no es tan fácil salir, hay algo que te mantiene ahí. Haber sacado esta canción me he dado cuenta de que mucha gente ha pasado por eso, yo misma también, por algo lo escribí. Y nada, me encanta poder hacer música que acompañe como esas experiencias, porque por más que necesitemos música para bailar y disfrutar y carotear y vacilar, también necesitamos música para llorar y sanar, ¿cachai? y nada, pues, yo hago eso también. Y claro, me comentabas un poco que nace de la guata, como cuando sabes qué canción lanzar o elegir entre las distintas letras que escribes, pero yo creo que lo más bonito de todo esto es que al final acompaña a la gente, o sea, estas vivencias son, todos las hemos vivido quizás, entonces al final hoy en día nos llega quizás preciso alguno y te escuchamos y es como, oh, yo también, entonces eso yo creo que es algo muy bonito que se puede generar con la música. ¿Y dueles? ¿Dónde la podemos escuchar también para que hagamos la invitación? Está disponible en todas las plataformas digitales, en la que a usted le guste, la puede escuchar en donde quiera, y también hay un visualizer hermoso que está en YouTube, hecho con mucho amor, dirigido por la Cami Grandi, que es maravilloso, así que súper invitado a que lo vayan a ver a YouTube también. ¿Y el recibimiento de esta canción? Me contabas como que hay gente que sí, dice como, oh, yo también viví con esto, pero quizás en redes sociales, ¿quién te han dicho? Eso es lo más heavy, como yo siento, de la recepción, como la cantidad de gente que se ha sentido cercana como a lo que yo escribí, que me parece como el ejercicio hermoso también para mí sentir que no estoy sola en esa emoción por la que pasé, ¿cachai? Que hay mucha gente que también la vive, pero súper triste también saber de que hay tanta gente pasando por esas penas tan difíciles, pero muy bonito, creo que igual la gente que me sigue y que me conoce mejor y que me escucha de hace rato no se esperaba que yo sacaba este tipo de canciones, como que yo creo que era como literal el camino opuesto desde que se imaginaban como mis seguidores más leales de lo que iba a salir, pero me encanta por sorprenderlos y poder hacer música con la que puedan vibrar en esos momentos más difíciles. Y ya cerrando un poco también para no olvidarte mucho tiempo, ¿cuáles son tus sueños, tus metas hoy en día? Me imagino que quizás tocar para un gran público, como que la pandemia nos ha picado un poco eso, pero ¿cuáles son tus metas a largo y corto plazo? Bueno, a corto plazo me encantaría poder estar haciendo shows grandes, como tú dijiste. Yo vengo como de cantar en matrimonio y en eventos y todo ese tipo de instancias y extraño mucho como ese intercambio energético que se produce cuando alguien te está escuchando hacer música. Extraño mucho eso y me encantaría poder hacer shows grandes con mis canciones. Y en el largo plazo, sí, para serte muy sincera, yo solo quiero vivir de la música y poder hacer lo que amo todos los días y me conformo con eso. Buenísimo. Nosotros te deseamos el mejor de los éxitos y bueno, también cuéntanos un poco de alguna recomendación también quizás para aquellos que quieren partir hoy en día con la música o bueno, quizás escribiendo a partir. Bueno, sí, tengo un consejo que dar que creo que es el más importante, es que sean leales a sí mismos. Creo que es muy fácil caer en las modas, caer en lo que el resto espera, las expectativas y la única forma de ser consistente en el tiempo es cuando haces algo que de verdad sale de ti y creo que es algo que hay que defender hasta la muerte. Así que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Perfecto, Chir. Lo último, ahora sí que lo último. Cuéntanos, ¿se viene quizás algo para ti? ¿Tienes algún adelanto? ¿Se vienen canciones? ¿Qué se viene? Se viene mucha música durante este año, se vienen colaboraciones también que me tienen entusiasmadísima y nada, mucha música que se viene muy pronto, así que estén atentos. De todas maneras, vamos a estar atentos entonces en todas las plataformas. Ahora los invitamos a escuchar dueles que ya está arriba. También pueden comentarnos acá en esta entrevista, quizás si les guste esta canción o bueno, quizás comentarnos qué opinan también de la música, que así vemos si sacamos algo también con el mismo público de Duplos, ¿no? Ya, pues, encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Chir. Los dejamos a todos entonces invitados a que nos sigan en todas nuestras plataformas, en redes sociales y se sigan informando a través de duplos.cl. Muchas gracias, Chir. Nos vemos. Gracias. Gracias.